Para ustedes esta canción que dice así, ¿eh? Yo no puedo vivir, yo no puedo pensar, llamaré ya a otro lugar Yo no puedo vivir, yo no puedo pensar, llamaré ya a otro lugar Y para siempre tu lugar, voy a encontrarte, volver a amarte Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir, yo no puedo pensar, llamaré ya a otro lugar Yo no puedo vivir, yo no puedo pensar, llamaré ya a otro lugar Esa canción Tengo la oportunidad de componerla en el año pasado Y de verdad es mucho cariño para todos ustedes Y suena así Porque no puedo vivir No puedo vivir Caminar ya a otro lugar No puedo vivir No puedo vivir Caminar ya a otro lugar No puedo vivir No quiero pensar Caminar ya a otro lugar No puedo vivir De usar sonar Caminar ya a otro lugar Caminar ya a otro lugar